bueno qué tal gente de youtube aquí está su amigo dasu como pueden ver ya ya tengo acceso al animalia survival o survival ya descubrí cómo era la cuestión esa de las donaciones y todo eso y decidí apoyar el proyecto como todo lo que van a ver en este canal en casi bueno no casi no todos los juegos que tengo hasta el momento los estoy apoyando no sé no es que pedí a dar una demo o déjame jugarlo y no los apoyes no todos los juegos que voy a traer el canal que no han salido que no han salido todavía que están en modo de desarrollo todavía todos y cada uno de ellos los estoy apoyando en la cuestión ya económica y tanto aquí que estoy haciendo vídeos sobre ellos así que ya estamos en animalia survival no esperen algo súper guau porque estamos empezando estamos empezando esto estoy grabando el día después que grabé el vídeo de animalia en sí que fue explicando lo que era el proyecto y todo y todavía no se pasa otro vídeo hablando un poquito más a fondo de él pero no sé cuándo lo haré mientras tanto pues esto haré esto es lo que lo que estaré haciendo así que la interfaz la interfaz la interfaz es muy muy básica o sea aquí tiene el logo animalia que aquí lo lleva directamente al disco el multiplayer player settings options credit y exit hasta ahora hasta ahora nada más tenemos esta opción que es el multiplayer porque el option settings es tu nombre y el tu avatar yo he cogido pues un cocodrilo o sea o sea me encantan y bueno así que hasta el momento no hay ningún sal si entran no van a ver ningún server disponible a menos de que pues yo en este caso hago uno y ahí todos pueden entrar a jugar pero hasta el momento nadie en ningún server abierto o sea que vas a estar solo prácticamente solo en el mundo yo haré uno de un total de 6 que es lo que se puede hasta el momento y simplemente entrar al juego y les enseñaré las criaturas que tenemos y algunas de las mecánicas que hay que es bien similar al de Ion so vamos aquí yo voy a ponerle el test aquí voy a enseñarles como como jugarlo si no hay ningún server porque no hay single player hasta el momento si hay uno pero es como es la única manera que encontrado de cómo hacerlo y es como se lo voy a enseñar ahora pondré 6 por si alguien más se vaya a unir al server así podemos ver si las mecánicas de ataque porque no recuerdo no creo que haya inteligencia artificial todavía pero nada simplemente tienen que venir aquí a multiplayer y le va a aparecer estas dos ventanitas no están viendo mi cursor no sé no sé si lo estén viendo o no más probable es que no pero en animalia servers aquí van a ver los servers y en host animalia game aquí donde van a crear el server para jugar le da un máximo de seis personas hasta el momento y le da la manera de ponerlo en lan o internet yo tengo internet porque es mejor así así que simplemente simplemente va a poner da su test y ya aplicar y le va a aparecer esta ventanita y hoy antes estoy yo soy el host y ya aquí está el game settings pueden cambiar diferentes mapas que esto no lo sabía ahora es que lo vengo a ver y me gusta este madagascar web para madagascar y ya simplemente a star section aparece ese pequeño cuadro y ya estamos aquí esto es lo que tenemos hasta el momento como les digo me gusta como se está viendo y todos vamos a aparecer como unas leonas todos 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 y pues si sea tampoco que estamos en una parte muy avanzada lo que tenemos ahora les enseñaré cuáles son los animales que tenemos pero si ahora en en ataques pues obviamente ya está este es el ataque tampoco es que tengamos mucho hasta el momento aquí pues podemos muernos normal como todo juego hasta ahora todo normal y como en the io y en el path of titan y en el viso bermuda y en saurian y en todos los juegos que hemos visto de dinosaurios así estilo survival aquí están los llamados también una vez pasó por ahí a ver allí eso no es un jugador ese es una inteligencia artificial so si compramos de que si hay así que en el 1 tenemos este llamado en el 2 tenemos este que es muy bajito me voy a callar para que lo escuchen en el 3 tenemos este que imagino que será común como el diario que es el ataque y perdonen porque yo no me sé todos los ataques todos los llamados del diario creo que ya están 9 6 había ahí ni me acuerdo hace tiempo desde que salió el prima no lo juego para nada no lo toco y no es por el prima sino porque pues me como que me cansado no me cansó de ayer pues del del diario pero pues me enfocado a jugar más para sus titan y primer carnage que es lo último que estoy jugando en estos días ahora el movimiento de que esté muy polido muy pulido obviamente por varias razones ya como les comentado estamos en pleno desarrollo del juego que muchas cosas que se van a mejorar en el transcurso las gráficas porque como pueden ver las luces baja ven que con como un cuadrito no es que esté muy bien hecho tampoco pero es normal es súper normal así que vamos a esperar no vamos a ser pacientes mientras tanto yo le están informando sobre todas las cosas que tengamos así que ahí está el ataque están los llamados seguimos el 4 ese del 5 y hasta ahí llega hasta el 5 ahora ir a ver creo que vamos a matar no me hizo daño perfecto a su mano derecha en la parte inferior de abajo pueden ver que tenemos él la estamina que es la patita la marca que como pueden ver está bajando en este momento porque ando corriendo obviamente tenemos el hambre y tenemos el agua no sé si sea igual si al parecer si dándole a la e podemos beber agua para comer lo imagino que sea lo mismo pero no sé dónde por aquí haya algo para ahora en los animales o si hay inteligencia artificial es porque miren lo que tenemos allí o en el control acechas todas sigilos son el control no se puede y si me quedo y si me bajo aquí me voy a morir espero ganar un poco de cocodrilo sinceramente espero que me han puesto interés artificial de cocodrilos ni caimanes ni nada pero si voy tranquilo creo que puedo atacarla por la espalda o atacarlo no sé si estoy suavecito suavecito que no te vea no te vea hola ahí casi te atacó no 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 te voy a espiar no te vayas para allá no no y pues se me fue no no vine para donde me otra vez viene nuevamente viene nuevamente no 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 ven acá submarino ahora y ya no pude contigo no puderé muy rápida que no le puedo dar porque reacciona muy rápido no puedo ahí está te pillaste tú no 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 pude no pude me rindo me rindo me rindo y pues nada ahora vamos a cambiar los diferentes animales que tenemos para eso le dan al es para el character select o sea le dan a pausa y le dan a character select y le va a aparecer esto yo pues toco aquí tengo unos botones al lado de mi mouse para que me saque el cursor y así poderlos escoger no puedes tocar ninguno de estos dos ni herbívoros ni ni carnívoros porque pues lo que lo que te está quejando decir es que arriba están todos los carnívoros y abajo están todos los herbívoros aunque hay una llena aquí que es carnívora y esta función está mezclado con los herbívoros no sé cómo no sé cómo implementen y cómo arreglen esto hasta el momento esto es lo que tenemos pero si tenemos un león que no se le puede cambiar a ver si se le si se le cambia la apariencia o algo o hasta el momento no 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 creo no hasta el momento esto es lo que tenemos es la única apariencia que tenemos tenemos una leona no se le puede cambiar de sexo lamentablemente no tenemos una leona tenemos un búfalo que también ni menos que será macho y creo que sí creo que sí sí lo es creo tenemos un elefante si tenemos un elefante aquí tenemos una hiena no había comentado y quiero ver si se ríen de verdad aquí en el juego espero que sí se ríe y una gacela que es la que estábamos intentando atacar ahorita lo que estamos intentando matar ahorita o casi ahora básicamente pero si quiero usar la hiena quiero usarla y si acá abajo como como sospechaba sale la especie animal que tiene que es la careta que es una hiena y eso me sabe bien me gusta el diseño que le están dando muy 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 de muy típico de sabana y pues si vamos a ver los llamados de la hiena ok si si hacen así realmente si hacen así sea los sonidos realmente si hacen esos sonidos o sea no no lo he escuchado a todos pero no no he contado la historia todavía en algún momento la contaré en pero sí trabajando en el sonido que trabaje si hacen así porque recuerdo que hayan dos llenas dos o tres llenas había en una de las jaulas y si si hacían esos sonidos y recuerdos que una vez estaba caminando buscando la comida que lo que esperan para los leones o eran para las vacas ni me acuerdo para qué animal iba a buscar comida porque sé que todavía no trabajaba con los felinos este quería buscar algo y si voy caminando y había una hiena pues acostada la cuestión es que no la vi porque su recinto en era como tener como arena signos reximal no no me quiero si no me equivoco era como como arenoso y pues miren su color de psa miren miren su pelaje su forma de los patrones y eso obviamente se camufleó con la arena o con lo que había porque era un tipo de tierra claro y no recuerdo si era arena o a mujer otra cosa y realmente no la vi por el despistado no recuerdo ni cabía pero estoy pasando cerca y no la vi cuando estoy pasando empieza a reírse y yo me espanté porque pues hay que estar pendiente vaya porque eso eso fue en parte es una responsabilidad mía porque si hubiese pasado más gracias a dios que están ahí en la cerca de ellas hay otra cerca más o sea que hay distancia que no es tan fácil como tú pararte al lado ya te van a coger no porque hay un espacio bastante grande pero sí me asustó me asustó porque pegó como a reírse de repente y pues no no estaba pendiente y si si hacen estos sonidos si los hacen si los hacen y en estos momentos quiero ver si el elefante también hacer el clásico del elefante o después pues no puedo no puedo darle al elefante vaya vamos a darle continuo y vamos a ver si si lo hace y eso no sea que el elefante hace así eso es como como que está rugiendo no tampoco abre la boca este elefante tiene hasta cuatro movimientos solamente y pues sí o sea realmente esto es lo que hay de de animalia y hasta el momento pues hay que esperar que lo pulan más simplemente hay que esperar que lo pulan más y ya esperará que salga a ver qué es lo que pasa tendrá simplemente le estaré teniendo la noticia de los updates que le metan al juego a ver si si en qué avanza y ya creo que eso será todo hasta el momento como les dije a esperar y nada les estaré dejando el disco como en el vídeo anterior en la descripción para que vayan y los apoyen y de igual manera ya que pues son una comunidad bien pequeña está súper pequeña me metí y solamente hay como unos seis grados de contenido lo que es lo que alcance a ver y creo que solamente una de las seis es hispanohablante ya que casi toda la comunidad que hay de este juego es de habla inglesa lo que me entristece un poco porque si es un juego bastante bastante grande sean no es grande pero un juego que promete demasiado aunque también entiendo porque han pasado muchas experiencias en las cuales en los los juegos prometen algo y no lo cumplen y ya sabemos lo que pasa con eso y mira también se pueden acostar perfecto y ya ves y ya sabemos lo que ha pasado con diversos tipos de juego donde era que me paraba ahora vaya a la hacha y ya realmente eso es todo entre a la comunidad la tara son muy buenas personas los que están atendiendo todo este todo este juego de animales y si pronto un futuro como ya dije anteriormente les estaré trayendo los updates que traigan del juego van a ponerlos y ya hasta el momento esto lo que tenemos espero que les haya gustado y nada nos vemos en el próximo vídeo que no sé cuándo será pero será en algún momento actualmente estoy intentando subir los vídeos uno por semana y tengo ya varios guardados y nada así que bye bye así se saca un vídeo eso lo lo edito por eso es que lo digo porque lo puedo editar no ah madres no se grabó siempre hace la misma estupidez mi computadora grabó a alguien no lo graba no es ver a grabarlo nuevamente todo otra vez y aquí no puedo grabar nada porque qué e y y y y y y y , y y y Y